Hola a todos. Hoy les traigo una teoría de Fight Nings at Freddy's. Sé que muchos dirán que el juego ya acabó. Pero se me ocurrió una loca teoría, que puede que tenga sentido. Así que se las diré. Esta teoría que hice se trata de que el cuarto juego no se ambienta ni en 1983 ni en 1987. Sino en 1993 el año del primer Fight Nings at Freddy's. Apuesto que ahora estarán diciendo que es una locura. Que es imposible. Pero para eso te diré mis fundamentos de la teoría. Primero que nada debo decirles que el restaurante que vemos en el cuarto juego es el restaurante donde Mike trabajó, o sea la primera pizzería, la del primer juego. ¿Cómo puedo decir esto? Pues bien en el tercer juego el hombre del teléfono nos reveló algo muy interesante. En esta pizzería, a la cual me referiré a ella como la pizzería del 93. En esta pizzería del 93, había una habitación para los empleados, la cual era la habitación segura. También nos revela que en algún punto de la pizzería del 93 se volvieron a usar los modelos dorados del restaurante, y que esta habitación segura se usaba para ponerse y quitarse los trajes. Y se preguntarán. ¿Y esto que tiene que ver? Bueno se los explicaré. Si notamos bien el mapa de la pizzería podemos ver que después de la entrada del restaurante, se encuentra la ya mencionada habitación segura. Cosa curiosa pues en el cuarto juego justo a la entrada del restaurante está una puerta, que curiosamente se puede ver en un minijuego que el hombre morado está ayudando a un hombre a ponerse el traje. Yo diría que es demasiada coincidencia. Las dos habitaciones están en el mismo lugar, y esa habitación se estaba usando para ponerse los trajes, tal y como el hombre del teléfono dijo, curioso no lo creen. Pero claro no solo me basaré en eso, claro que no. En otra llamada del tipo del teléfono nos dice que un hombre del personal tuvo un pequeño accidente con un traje de resortes, que por suerte logró quitárselo. Esto no podría significar nada, de no ser porque en los minijuegos vemos a un hombre con un traje de Fredbear o Golden Freddy como quieran decirle. Más curioso es cuando vemos a ese mismo traje después en una habitación, el cual luce un poco extraño ya que pareciese como si le hubieran arrancado la cabeza, tal vez al intentar quitárselo rápidamente quizás. Y si estas pruebas aún no los convencen aguarden que aún tengo más. En el teaser de Foxy podemos ver la frase fuera de servicio, y recordemos donde Foxy estaba fuera de servicio. Exacto en la pizzería del 93, aunque este dato no es muy fuerte, pero puede tomarse en cuenta para esta teoría. Si quieren más pruebas o fundamentos. También tengo, que en caso de que el cuarto juego estuviese ambientado en la pizzería de 1993 daría una explicación de por qué se pueden ver los modelos toys en los minijuegos. Pues para esa fecha ya existían, así que no sería raro verlos. También daría una explicación de por qué el hombre morado sabe ponerse el traje de Springtrap en el tercer juego, pues él ayudaba a otros a ponérselo, por lo cual sabía su uso, por lo que daría una explicación de por qué se lo puso para evitar a las almas de los niños. Él ya conocía cómo usarlo, por lo cual se sentía seguro de ponérselo, lo que no sabía eran los defectos que este traía, estos defectos solo los sabía el hombre del teléfono, el cual lo dejó en unas cintas, supongo que el hombre morado no escuchó las cintas y por eso se lo puso. Para dar aún más pruebas de que este cuarto juego está basado en 1993 tenemos otra curiosidad, este póster, tal vez dirán y este póster que tiene que ver, pues resulta que en el primer juego también había un póster de Golden Freddy o Fredbear. Otra prueba o curiosidad sería la llamada del tipo del teléfono que se puede escuchar en el cuarto juego, cosa curiosa pues la llamada pertenece al primer juego. Por último diré dos teorías más que aunque no tienen fundamentos es muy importante tenerlas en cuenta. Uno puede ser que el accidente con Fredbear, o sea la mordida, sea la responsable del por qué el restaurante tiene que cerrar al final de año en el primer juego. Y dos el accidente con Fredbear puede ser el causante de que el hombre morado regresara a la pizzería, tal vez la teoría de que el niño era el hijo del hombre morado era cierta, y el hombre morado haya regresado para destruir a los animatrónicos por el daño que le hicieron a su hijo, aunque claro el hombre morado aún así hubiese sido un asesino que pagaría lo que hizo, sin saber que dentro de los animatrónicos que estaba destruyendo estaban las almas de los niños que un día asesinó. Y dime que te ha parecido esta teoría, te ha dejado dudando. Déjame en los comentarios que piensas. Nos vemos en un próximo vídeo.